Nami Oharukawa es el nombre artístico de un fantástico dibujante que nadie nunca vio. Se trata de un japonés nacido en Osaka en 1948 y entre sus obras se encuentra, Ben Muscaripigia, que trata de la dominación de mujeres voluptuosas que humillan a hombres, muchos de ellos dibujados de una manera que ridiculiza al varón, ya sea con su baja estatura o su delgada fisionomía, el arte de Ben Muscaripigia, se basa en la asfixia a base de sentones de estas voluptuosas mujeres sobre el rostro de pobres hombres. El nombre artístico de este dibujante viene de Naomi, protagonista de la novela Un Loco Amor, del escritor japonés Junichiro Tanizaki y de la actriz japonesa Masami Harukawa, conocida por formar parte de varias películas del director Shohei Jimamura. Nami Oharukawa plasma su fetichismo en estas obras de arte erótico. Nami Oharukawa plasma su fetichismo en estas obras de arte, Amén. Amén.